Un silencio de siglo, era un silencio adulto impenetable, un silencio sin pena, era un dolor de amor hecho de larga noche sin el amado, hechos de fieles manos que se sienten estremecidas, estremecidas, solas, era una voz dormida entre las sombras, una lágrima seca, febril temblor del año, una loca esperanza desierta.